El primer tiempo donde jugamos muy mal, donde no tuvimos la intensidad ni el fútbol para hacerle daño a Sevilla, no pateamos a portería, Sevilla presionó muy bien, tuvo el control del partido y hizo los goles. Y un segundo tiempo donde tuvimos ocasiones de más para haber empatado el partido, donde Sevilla fue justamente el primer tiempo nuestro, fue el segundo de Sevilla. Nos pasó la mitad de la cancha, tuvo una ocasión de gol en todo el segundo tiempo, nosotros tuvimos el descuento muy al final, pero antes habíamos tenido cuatro ocasiones de goles muy claras. Hicimos un primer tiempo muy falso, no sé los motivos, creo que en el segundo tiempo vimos el vete que normalmente vemos, sabíamos que enfrentábamos a un rival en su campo, en el local un equipo que va segundo, un equipo de Champions que no se puede dar ventajas y creo que esos primeros 45 minutos no lo hicimos bien. La pena es que hemos tenido muchas ocasiones, pero ha llegado el gol muy tarde y ya no nos ha dado para empatar el partido, pero si por ejemplo me acuerdo de la de Ale Moreno, si entra la de Ale Moreno, pues todavía tenemos 15 o 20 minutos, no sé, para intentar buscar el empate. Ya te digo que dos partes muy diferentes, donde la primera prácticamente nos ha hecho mucho daño ese 2-0. Ha sido una primera parte donde hemos sido un equipo que no hemos tenido esa garra y esa lucha, no por falta de personalidad, sino porque quizás hemos intentado tranquilizar el partido y bueno, esa no es nuestra identidad, nuestra identidad es a por el partido desde el principio y no hemos encontrado eso y ya te digo, y el Sevilla pues en dos balones cerca del área pues se han encontrado con ese 2-0 que ya es muy difícil, ¿no? Es remontar un partido ante el eterno rival y en su casa, ¿no? Creo que nos ha pasado como en la primera vuelta. Nosotros creo que en el partido de Copa demostramos que siendo valientes, teniendo la pelota y siendo protagonistas con el balón, es como mejor estamos y no entendíamos muy bien por qué hemos hecho ese primer tiempo, sinceramente. Muchos balones largos, disputas que no ganábamos, pero sobre todo sin querer la pelota. El segundo tiempo lo hemos cambiado y creo que se ha visto una versión mejor. Bien, duele mucho, duele mucho, obviamente es un partido muy importante. Yo estaba la verdad que en el banquillo y estaba diciendo, hostia, que estoy disfrutando. Yo creo que hemos entrado como teníamos que entrar y luego por el final te da el resultado que mereces. El fútbol son racha, nos ha tocado vivir esta de lesiones y nada, yo creo que también somos una plantilla muy muy grande y cada jugador que entre va a aportarse. El primer derbi que jugamos, o menos yo, disfruto como entrenador de este equipo con público en nuestra casa y muy contento por la afición sobre todo, porque se merecían una alegría así y poder darles este triunfo y también seguramente por cómo ha salido el equipo. Pues cabe hablar, cabe hablar de cada uno de los protagonistas que han tomado la palabra en los micrófonos de diversos medios, de diversos medios de comunicación también de los respectivos clubes porque, oye, Joaquín, dentro de esos 40 años, dentro del buen desempeño que tuvo, es verdad que hablábamos de la cara a Joan Jordán, celebrándolo demasiado efusivamente, pero bueno, eso lo siente el futbolista. Joaquín esta vez, pues la verdad que no pudo, ¿no, Pedro? Digamos, esa efusividad que él demuestra, ¿no? Normalmente. Bueno, al final las únicas imágenes que tenemos de Joaquín es dedicándole unas bonitas palabras a Jordán, ¿no? Eso sí que creo que está dentro de, ya no solo de un derbi, sino de cualquier partido. O sea, entre futbolistas se sueltan barbaridades, que claro, ahora con las cámaras en los banquillos y los vestuarios y demás se suelen escuchar un poquito más. No pudo ser y sobre todo me han gustado las declaraciones de canales, ¿no? Que el equipo no se supo reconocer en la primera parte, demasiado superado, sobre todo que empezar a jugar en largo y demás, entrar en disputas es algo que el Betis no puede soportar por ritmo y por físico. Y no creo que canales, digamos, ahondara mucho en refugiarse en la Copa a drede, ¿no? Pero es verdad que empezó hablando del partido de Copa, que es donde el Betis mostró su mejor versión al final, contra el Sevilla. Es que yo creo que ha sido un calco de primera parte sobre todo a la primera vuelta, lo que ha comentado canales, a la primera vuelta que tuvo el Sevilla en el Villamarín. Lo que pasa que ahí le sumamos la expulsión de Guido, que fue el único que pudo mantener algo el centro del campo del Betis, porque se lo comió por completo el Sevilla. Y como ha comentado Pedro, es un tipo de partido que viene fatal al Betis y el Sevilla presionó super bien. Y cuando el Betis no está cómodo en la salida de balón y no empieza a encontrar a Fekir, a Canales con un poquito más de libertad, el Betis sufre y el Betis lo pagó y con una primera parte que ya hiciera lo que hiciera. En la segunda parte, complicado estaba remontarle un 2-0 al Sevilla. Hablaba Munir, ahora me dirás, Pedro, que te parecen los cambios de Pellegrini. Hablaba Munir de esas lesiones. Al final fueron, entre comillas, los cambios obligados del Sevilla, Papu, etc. Entonces, claro, esas lesiones en el Sevilla no sé si están afectando sobremanera. Quizá por esa vehemencia de los Betis en no cejar en ir al 100% en los partidos. No sé qué opinas tú, José Manuel. Es que se le ha juntado de todo al Sevilla. Se le ha juntado un calendario muy exigente, que obviamente si quiere luchar por todo va a ser exigente. Se le ha juntado lesiones más largas de lo que esperaba. Caso de Jesús Navas, que has tenido que esforzar, por ejemplo, a Gonzalo Montiel durante toda la temporada, estuviese lesionado o no. Diego Carlos, ahora que era el único jugador que quedaba sano, sin problemas musculares en el Sevilla, jugó una primera parte prácticamente cojo, que lo dijo Monchi, no sabe ni cómo pudo calentar. O sea, que fue increíble lo del brasileño. Se le vuelve a juntar todo el Sevilla, pero bueno, parece que desde el comienzo del mes de febrero empieza a ver un poquito la luz al final del túnel. Y lo bueno es que va a llegar al final de temporada, si no pasa nada raro, con jugadores frescos. Ahora lo del Papu, pinta feo, pinta feo, y veremos a ver si puede volver a jugar esta temporada. Los cambios del Betis, Pedro, ¿qué opinas? ¿Fekir muy pronto quizás? No sé, cuéntame. Fekir entiendo que por lesión, desde el estadio también se veía cómodo para hacerle gestos al banquillo, y con un partido como el que tiene el Betis el jueves entiendo ese cambio. Y además que el propio Pelegrini lo comentó, que en el vector estaba sintiendo dolores terribles, el galo así que comprendo ese cambio. Lo de Willard Cabrallo, me pareció coherente con el planteamiento. Al final Joaquín es un futbolista más de últimos metros, he entendido que vas a tener mucho la pelota, que el Sevilla también va a replegar mucho, tener a Canales en la base creo que le añade ritmo al equipo, le añade organización, y luego Joaquín en el último tercio creo que ese puntito de desborde, balones parados. Yo creo que estuvo acertado los cambios, y la segunda parte del equipo, también lo ha comentado Joaquín, creo que no estuvo tan lejos del 2-1 antes de lo de Canales.